No, mi querido Fray, peluquero, mi querido peluquero Fray, que está de cumpleaños en el día de hoy para Fray. Vayan nuestros saludos desde este programa El Mismo Golpe. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy que es tu cumpleaños, cumpleaños feliz. Mira, también quiero aprovechar para saludar al periodista Tomás Aquino Méndez, periodista con su importante columna que publica cada domingo en el Listín Diario, donde le da siempre preeminencias a las cosas del sur. Así que para Tomás Aquino, vayan nuestros saludos y para Fray, mi querido Fray, vayan nuestros saludos en el programa del día de hoy. Ya te comenté cuáles son los regalos, ¿verdad que sí? Sí, señor. Qué bueno, yo sí me alegro de eso. Y vamos a darle la bienvenida inmediatamente aquí a la doctora Eva, Eva de Abreu, que está aquí con nosotros. Hola, Eva María. ¿Cómo se siente? Aquí feliz, como siempre. Qué bueno, yo sí me alegro de eso. Eva, que tiene que viene directamente desde Energía Vital. Por favor, sí, señor. Energía Vital activa. El Centro de Estética Miguel Torres en el tercer nivel de Blumol. Con el teléfono 849-276-0626. También pueden seguirlo en las redes. Arroba Energía Vital activa. La doctora Eva de Abreu. ¿Estuvo de visita hoy allá? ¿Usted? No, y lo que pasa es que cuando te lo dicen, tal vez, tú pienses que es un centro cualquiera. Yo fui... No, señores, eso hay que verlo. Visité las instalaciones de allá y eso yo quedé impresionado. Se las temaba. Eso está en Blumol, en la tercera planta. En Blumol no, en Blumol. 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 Porque entonces la diferencia está, y esto va mucho con la doctora, porque ok, la doctora tiene su prestigio, tiene una hoja profesional de primera, pero entonces ella no hace nada de eso si no tiene los equipos. Y el equipamiento que hay adentro, mi hermano. Hay de todo. Hay un asunto que se llama el pediluvio. Que tú metas, lo piste, saca, enciendo tocina que tú tengas en este juego, no juegas. Yo no quise hacer, porque voy y rompo el pediluvio. El pediluviómetro. Ya lo saben, Dios mío. Y en la noche turbia del pediluvio. Oye. ¡Oh! Turbia sería así. ¿Tú te recuerdas? Sí, pero lógico. Pero no me lo soné, que si me lo soné, es un malo. Noche de Pacaraí, se llama. ¡Qué! Le escribió, respondió, la cantora. Cuénteme, doctora Eva, de qué. Usted me dijo que le iba a hablar a los oyentes en el día de hoy acerca del acné. Sí. O sea, el acné, lo que nosotros le decimos aquí, es pinilla. Es pinilla. Es pinilla. Exacto. Es que el martes pasado quedamos en que podíamos hablar del acné en espalda, del acné en el rostro. Entonces, bueno, vamos a conversar acerca de eso. El acné es una lesión en la piel que ocurre posterior a la secreción de sebo en los folículos y entonces todos los poritos suele que se tapa por el exceso de este sebo. Y la combinación entre piel de escamada y algunas bacterias que tenemos en la piel, entonces se produce esta inflamación y ese punto blanco que nosotros podemos observar. Pero el acné, pues no solamente eso, porque también hay varios grados. También podemos clasificarlo como los puntos negros, que son los comedones. Por lo cual usted está pagando 2.000 por la unidad. Digo que la doctora no tiene ningún comedón. Ella sabe que es eso porque ella lo estudió, pero no por experiencia propia. Ok. También podemos ver entonces observar que es inflamatorio y también podemos ver que hasta los que no tienen el punto blanco y se quedan adentro como quistes, que también son muy dolorosos. Esto lo podemos observar en todos los lugares donde existan las glándulas sebáceas por la secreción del sebo. Lo que es el rostro, el cuello, los hombros y la espalda es muy frecuente y es mucho más frecuente en los adolescentes por los cambios hormonales y porque hay mayor secreción del sebo. En un 80% puede afectar al adolescente durante la pubertad. Correcto. No sé, doctora, si hay mitos, si son realidades, pero por ejemplo la gente dice que al que come chocolate le salen espinillas, que al que come mantequilla le salen espinillas, que al que come mucha grasa eso le salen espinillas. ¿Eso es verdad, doctora? No existen estudios en verdad que demuestran que la alimentación puede afectar el acné. Sin embargo, se puede pedir al paciente que si piensa que alguno de ellos pueda estar exacerbando la situación, o sea que aporte a la crisis que pueda estar ocurriendo en ese momento, entonces que lo deje de comer durante tres meses y luego comerlo para ver si hay un brote. Pero en verdad no debería estar relacionado, esto tiene más que ver con... O sea, es mucho mito, eso es mucho mito. Sí, tiene que ver más con un tema hereditario, si tuvieron acné tienes gran probabilidad de que tengas acné, tiene que ver con un tema hormonal, durante el embarazo también puede aparecer acné. ¿Y por qué la menstruación de las mujeres también? También porque hay muchos cambios hormonales, puede haber, que no necesariamente tiene que ser un brote completo en todo el rostro, puede aparecer una o dos, entonces ya... Debe ver una penillita que me va a bajar la menstruación. Yo lo he escuchado mucho, todos lo repetimos, me va a venir. A mí me salen el pinillo, en la casa... ¿Verdad? Sí, a mí me salen, yo se le digo, tú estás cogida, sí, sí estoy, a mí me salen. ¿Cómo va a ser? Cuando mi esposa tiene, está en sus días difíciles, a mí me salen el pinillo. No son imposibles. Sí, señor. Ese es el estrés que le causa a él, que ella es que hace. Ah, ok, ya entiendo. Ah, bueno. Ah, pues yo te voy a tener una espinilla, bueno, está bien. Pero yo voy a tener una espinilla, bueno, está bien. Dios mío. Entonces, para la espinilla no hay algún, doctora, hay algún preventivo para la espinilla, o sea, por ejemplo, a una madre, ahora que tenga hijos adolescentes, bien sea hombre, bien sea mujer, que diga, déjame yo manejar esto para que a mi hijo no le salga mucha espinilla. O quizá a un ser humano normal, o sea, que quiere evitar un brote de espinilla. Ok, no es que podamos asegurar que nosotros vamos a prevenir el acné en algún momento y que vamos a evitar que exista algún tipo de brote. Pero sí, el cuidado de la piel es muy importante. Existen zonas que de verdad, o sea, primero el rostro y que sepa que esto es un gran problema psicológico para el que lo padece. O sea, no estamos solamente hablando de que no es una enfermedad que puede afectar tu salud, pero sí psicológicamente te ves afectado. ¿Por qué te ves afectando? Porque es lo que es la cara a las personas. Puede existir que hasta no te contraten porque puedas tener un brote de acné si tu atención es al público y eso puede afectar. Y más como ocurre en la adolescencia, entonces eso hay que saberlo manejar. Si se puede trabajar la piel desde la casa, insisto yo, el cuidado es muy importante. Nosotros, voy a explicar algo que a lo mejor no sepamos, pero existen tipos de tratamientos que son jabón sin jabón. Que son los sident, los sident, ese tipo de limpiadores que son detergentes, que son detergentes muy, muy suaves, no contienen jabón, entre comillas. Esto ayuda a recoger todas las impurezas de la piel y eliminarlas con el agua sin ser tan irritantes como el jabón. Entonces, lo primero que debemos de saber que por más que, no porque nos frotemos la piel y con el jabón común en barra, vamos a eliminar el acné. ¿Es cierto que el jabón no es tan bueno para la cara, doctor? No, no lo es. ¿No lo es? Es lo que estoy explicando. No lo es. Por eso es que es importante que aprendan el uso, que ahorita yo sé que está muy de moda, de estos productos sident, sin jabón, que son los ideales para proteger la piel. De hecho, a los pacientes que tienen sensibilidad y a los bebés son los que se les indica. Y pacientes con acné, pues deben de utilizarlo. Eso es lo primero que deben de saber, porque los jabones son muy astringentes y suelen sentir tirantes luego que te limpias, que te lavas la cara con el jabón. ¿Es por aquello del pH? Exactamente. Ok, entonces, por ejemplo, doctora, ¿qué usted recomienda, por ejemplo? O podemos utilizar pH neutros. Ok, ok, entonces, por ejemplo, ¿qué usted recomienda que una persona se bañe con su jabón normal, su cuerpo y a la hora de la cara que utilice algún otro tipo de producto? Sí, señor, de estos productos que no contienen jabón, que hay de diferentes marcas, que los vamos a ver, los podemos observar en la farmacia. Doctora, aquí no sé si usted conoce, aquí hay un famoso jabón, que es el jabón de cuava, lo que nosotros le llamamos el jabón de cuava. Vamos a ver cómo se lo traducimos en venezolano. Sí, que no sé. No, el jabón de cuava, es un jabón que se usa regularmente para lavar. Para lavar, exacto. Parece como jabón de miel. No, 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 azul no. No, no, parece como si fuera jabón de miel, pero no es de ese color. De glicerina. No, no de glicerina. No tiene nada de glicerina. Pero que es un jabón que aquí la gente... No tiene olor, no tiene nada de eso, a veces se vende guayado también para lavar. De pH neutro, de glicerina, eso debe ser de glicerina. No, no, dicen, por ejemplo, que mucha gente dice, no, no, yo me baño... Yo me baño bien cuando me baño con un jabón de cuava, que eso es lo mejor. Incluso para heridas también, se lavan con jabón de cuava. Y si te muerde un perro, te pasa jabón de cuava así sin agua por arriba y no te da rabia. Usted no es bueno, es que la doctora no lo conoce. Y las mujeres pasadas a veces están embarazadas. ¿Y atre, pasadas a veces están embarazadas? Sí. Sí, tú le orinas. Por casa que hubrieron una muchacha que estaba embarazada, ¿fue por eso? Sí. Bueno, es que la doctora no lo conoce. Allá en Venezuela no ha llegado ese, por eso. Bueno, pero lo importante es, lo importante es, oigan este consejo que la doctora Eva de Abreu, que la cara utilizar... Productos que no contengan jabón. Que no contengan... SIDENT. Sí, son tipo G. SIDENT. Cuando te hablas de SIDENT. Miren, SIDENT. Ajá. Eso es como la marca de jabón. S-I-N-T. S-I-N-T. SIDENT. No, falta la D. SIDENT. SIDENT. D-N-T. Ajá. S-A-N no bajo. SIDENT. Ok, SIDENT. Es una abreviatura de detergent... ¿Cómo sin detergente? Sistema A. No, no, porque tienen detergente, pero son muy suaves. No jabonation detergente, ya. No jabonation. Son muy, muy suaves. Doctora, entonces usted decía, esa sensación que uno siente en la cara cuando está como estirada, o sea, yo me siento bien cuando me siento la cara así, como que no me resbala la mano, la piel, que usted siente la piel como... Pero para explicarles, cuando nosotros usamos jabones con pH no correctos para la piel, lo que nosotros vamos a hacer es barrer el manto hidrolipolítico de la piel, que es lo que lo protege. Entonces, cuando nosotros lo barremos, sentimos esa piel seca que creemos que es perfecto, y no es perfecto, porque la piel necesita tener su pH balanceado, necesita tener su manto hidrolipolítico para protegerte de la suciedad y todo lo que vayas a pasar cuando sales. Diana, ¿por qué tú te rías cuando la doctora habla? Aquí está Diana Montería, la doctora está hablando de un tema serio. Es que la doctora como que lo vive. Te vas a llevar el manto hidrolipolítico. Lo vas a barrer. Vas a barrer el manto hidrolipolítico. Hidrolipolítico. La novela, el manto hidrolipolítico. ¿Cómo es? El manto hidrolipolítico. Hidrolipolítico. Vamos a ver, y ahora, en el mismo golpe que presentamos. Yo soy el protagonista. No, no, no. El armador. Y en la casa, vamos a ver ahora esta novela y este episodio que se llama ¿Dónde está la cuestión? El manto hidrolipolítico. Juan Carlos, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Juan Carlos, no lo veo. ¿Dónde está? Te juro que no. Juan Carlos, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? Estaba en tu cara hace una hora hasta que te fuiste a bañar y barriste el manto hidrolipolítico. ¿Quisiste decir el manto hidrolipolítico? Ese mismo, te lo llevaste porque te bañaste con ese jabón sin pH balanceado. Jaime, diga Juan Carlos, ¿has visto el manto hidrolipolítico? ¿Eh? ¿El manto hidrolipolítico? Yo vi una manta y la pusimos en el piso que llovió. Gracias, Jaime. Ok, ok, don. ¿Dónde está el manto? Te juro que no lo sé. ¿Dónde está el manto hidrolipolítico? Juan Carlos, ¿dónde? ¿Por qué lo barriste? ¿Por qué te untaste ese pH? No balancearon la cara. Ya sé, tengo una idea, tengo una idea. Le preguntaré. A Tomás, a Tomás. Pinkilinky. Pinkilinky. ¿Sabes dónde está el manto hidrolipolítico? No sabe, ¿ves? No sabe. ¡Se ha vuelto! Dios mío. Tomás. ¿Sí, señor? ¿Sabes dónde está el manto hidrolipolítico? Ay, yo como que he visto en la nevera, pero yo creo que estaba dañado y lo voy a hacer. ¡No! Lamentablemente no sé qué vamos a hacer, Albertina. No sé. No sé qué vamos a hacer. ¿Dónde viene el próximo capítulo del manto hidrolipolítico? En una novela original de la doctora Eva de Abreu, bajo los auspices de energía vital. ¡Cuidadito, papá! Para mayor información del manto hidrolipolítico, llame al 849-276-0626. ¡El manto hidrolipílico! Doctora, debe decirle que el panel se está reventando. El panel se está reventando. Las personas quieren hacerle preguntas a la doctora. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Hidrolipílico! ¡A lo buenas! ¡Sí, buenas! El tigre gallo de este lado. ¡Venga, tigre gallo! Mira, el manto hidrolipolítico, el nacido ciego que se le pone una naranja con mentol, ¿qué es eso? Es una pinilla. ¿Verdad, doctora? Aquí se habla mucho de los barros, los barros que ella como el que está con... Los barros de la familia de Anía. Con compús y todo eso. ¿A qué le dicen nacido ciego, bro? Es un furúnculo invidente. Sí. No, 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 no. Sí, furúnculo invidente. ¿Qué es el punto blanco? Un nato invidente. ¿Eh? Que no tiene el punto blanco. Que no tiene el punto blanco aquí. Sí, ese suele ser llamado quiste. Sí. Y es interno. Para eso tú solamente necesitas el tratamiento tópico también, sino también vía oral. Vía oral. Es una combinación. Hay que evaluar al paciente para poder determinar cuál es el indicado. ¡A lo buenas! ¡A lo! Dime, mi amor. Hola, Jorge, mi amor. No, pero Diana va a matar a alguien. Dios mío, Diana, Dios mío. Dóneme ahí. Dios mío, Diana, qué bella. Ay, gracias, muñeca. Hola, doctora. Yo le quería decir que me habían dicho que la grasa también del pelo. Entonces, yo voy mucho al gimnasio y me lavo mucho el pelo. Por eso, porque dicen que la grasa le sale infinita a uno de la cara. Perdón, no he entendido, doctor. Usted ha entendido. Sí. La grasa del pelo. Sí, 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 también. Eso aporta muchísimo para empeorar el estado del acné, porque solemos tenerlo así, con el cabello hacia adelante. Entonces, ella dice que va mucho al gimnasio, entonces se lava mucho el pelo. Se lava el cabello para evitar que esta grasa también pueda llegar al rostro. O sea, ella está no correcto. Sí, bueno, y no solamente el cabello, también el rostro después de hacer ejercicio, porque también así evita que esa sudoración se quede allí pegada y se acumule para empeorar el... Hace un rato hablábamos, doctora, de lo del pH. Me preguntan por aquí, ¿cuál sería el pH correcto para la cara? El neutro. El neutro, que no haya, que no haya pH. El neutro, o el jabón, o sea, o los líquidos que no contengan jabón. Ok, hay una llamada internacional, buenas. Mi hermano Jorge Santos. Mi hermano Luis Contreras. El de Elizabeth, New Jersey. Yo le tengo una tremenda idea al maestro Amaury Zaybar para el sábado. Venga. Merengueros que cantaron sin el manto de polipolítico. Dios mío, Dios mío. Ay, el manto. ¿Cómo que se llama? El mando... Hidrolipídico. Ah, hidrolipídico. Le están cambiando el nombre. Hidrolipídico, pero quedó bien. Espera. Hidrolipídico. Es hidrolipídico. Lipídico. ¿Qué manto es ese, doctora, por fin? El que protege la piel. El que protege la piel. De agua. La de la cara. Hidrolipídico. Todo el cuerpo, todo. O sea, es parte de la piel. Viene de los lípidos. Hidrolipídico. Hidro. Hidro. Hidrolipídico. 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 Quiere decir detergente sintético en inglés. Ya entiendo. Detergente sintético. Detergente creado específicamente para él. Otra llamada internacional. Buenas. Le quería preguntar a la doctora. Cuando uno siente... ¿De dónde me hablas? Le hablo de Filadelfia. Filadelfia. Venga, Filadelfia. Hombre, con el frío aquí. A veces uno siente también la piel estirada de la cara. ¿Qué es bueno? O sea, yo uso a veces... Aquí, por lo general, se usa crema para la cara. ¿Qué recomendación ella tiene en ese sentido? Sí, pues sí. Para los lugares muy fríos, pues es eso. Utilizar las cremas humectantes, las cremas hidratantes. No solamente una vez al día, sino dos o hasta tres veces al día. Porque suele pasar eso. No solamente el paciente siente la tirantez en el rostro, sino que se ven como más viejitos, más arrugaditos, porque la piel se seca. Se seca por la cantidad de frío. Y no solamente se seca, puede haber hasta descamación de la misma. Doctora, correctamente. Una pregunta. ¿El cutis grasoso incide mucho en eso de las espinillas? Y sí es cierto que un cutis grasoso, aunque es incómodo para fines de, qué sé yo, de la exhibición pública, pero como que es beneficioso porque como que las arrugas se tardan más en salir. Sí, es cierto. Y aquí voy yo porque yo soy piel grasosa. Ah, tú da. Yo también soy piel. Es verdad, pero no se le nota. Sí, yo tuve mucho acné durante mi juventud, pero muy, muy mal. No, no arregla, ¿eh? Sí, por mucho, mucho tiempo me gradué, de hecho, de médico y todavía tenía mucho acné hasta que hice la especialización en medicina estética y yo misma me trabajé mi acné. Ok, entonces con el cutis grasoso. ¿Cuál es la diferencia entre una piel seca y una piel grasosa? Las pieles secas, que no tienen nada que ver con la hidratación, entonces contienen como menos cantidad de cebo, pero las pieles grasosas entonces tienen un alto contenido de este. Y esto sí hace que las arrugas se marquen mucho menos. Entonces dentro de sus beneficios está ese. Cuando las pieles son muy secas, si entre más hacemos muecas faciales o expresiones faciales, vamos a tener más marcadas las arrugas. Entonces fíjense en lo beneficioso. Hay muchos pacientes que a mí me dicen, ay, es que yo quisiera tener una piel de durazno. Ciertamente la piel no la vamos a cambiar. Cada uno de nosotros tiene su tipo de piel. Si nosotros tenemos un poco los poros dilatados, sí los podemos mejorar. Pero de ahí llevar a la piel a que sea piel de durazno, no va a pasar. ¿Qué es una piel de durazno, doctor? Esas pieles que son muy suaves, tersas, que es diferente a aquellos pacientes que hemos tenido acné, porque es muy importante, ahorita que estamos hablando de eso, antes que se me vaya a olvidar, no tocarse el rostro. Cada vez que nosotros rompamos esta espinillita, para así decirlo, con los dedos o con las uñas, dejamos una cicatriz en la piel, que más adelante va a ser más difícil trabajarla. Entonces, son estas pieles que casi siempre no tienen poros dilatados, que son pieles muy suaves, y que a lo mejor en ningún momento han tenido algún brote. Pero es muy diferente a todas aquellas pacientes que sí hemos tenido algún brote de acné. Y que es lo importante, que nosotros podemos, que nosotros podemos tener, a lo mejor no esa piel de durazno, pero sí podemos trabajar para no tener arrugas, no tener flacidez, y no tener comedones, y tener un rostro, lo sano, y que es lo más importante, y siempre vamos a lucir más jóvenes. Muy bien. O sea, que no necesariamente tenemos que cambiar. La doctora Lizelaida nos hace una corrección, y dice que no existe eso de pH... Balanceado. Eh... pH ninguno, que siempre hay algo como pH. Sí, claro, sí, pero lo que es que es mantenerlo equilibrado. Balanceado. Ajá, el equilibrio. No, no, pero yo dije como que no tenía pH. Ah, no, no. No, ella dijo balanceado. Sí, balanceado. Ella, la doctora, el error fue mío. Haga su mea culpa, por favor. Haga mi mea culpa. Realmente cuando el pH está por encima de 5.5. O sea, siempre, entonces la pregunta es, siempre hay pH. Sí, claro, sí, pero hay que tenerlo en equilibrio. Ok, balanceado. Ajá. Perfecto. Yo tengo Blue Ray, y ya yo... Muy bien. Excelente como siempre, doctora Eva, qué bueno que la gente se interesa mucho por eso del cuidado de la piel. Claro, como tiene que ver. Hay que recordarle a la gente dónde está la doctora, por favor. Por supuesto, don Jochi, la doctora Eva de Abreu está en el Centro de Estética Miguel Torres en el tercer nivel de Blumol con el número de teléfono 849-276-0626 y las redes sociales la pueden encontrar en arroba energía vital activa. Bueno, bien, te dio lo tuyo, la doctora. Sí, ya vino. A mí también me dio. Se va a bajar. Yo voy, yo voy también. Gracias, doctora. Muy bueno siempre, muchas explicaciones interesantes. Ese es el Miss. Vamos a golpear.